Según trascendió en conferencia de prensa, en Gran Mato II se encuentra listo para la realización del Coloquio Provincial de Historia, evento que dedicará sus jornadas a importantes efemérides, como el aniversario 128 de la muerte en combate de José Martí, los natalicios de Celia Sánchez Manduley y Ernesto Guevara de la Serna, así como los 65 años de ocurridos acontecimientos trascendentales de la última etapa de lucha insurreccional cubana. La cita, explicaron aquí sus organizadores, es antesala del Congreso Nacional de Historia y no solo buscará ahondar en los diferentes sucesos y etapas del devenir sociopolítico-cultural en nuestro archipiélago, sino que pretende acercar a los jóvenes a debates y reflexiones del evento. Cerca de 50 investigaciones se analizarán en media decena de talleres que conforman el programa científico del intercambio. Entre ellos están las luchas por la independencia y liberación nacional y social en Cuba a partir de 1868, estudios nacionales, regionales y locales, cultura, identidad y tradiciones en los contextos sociales y políticos administrativos cubanos, así como problemas de la teoría de la investigación en la enseñanza de la historia. Los mejores estudios debatidos en el coloquio Granma Corazón de la Patria representarán al territorio en el Magno Encuentro de los Historiadores Cubanos, cita que tendrá lugar en Villaclara del 4 al 7 de diciembre próximo. Jacqueline Pérez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.